Hola, distinguidos miembros de la FIDAD. Soy el Dr. Severo Mercedes Acosta de República Dominicana, pasado presidente de la Sociedad Dominicana de Silvía Plástica, Reconstructiva y Estética Sodocipre, y actual director de la Fundación Docente FIDAD. Los invito a compartir con nosotros el XII Congreso Centroamericano y del Caribe de Silvía Plástica y Reconstructiva, Unidos en Ciencia y Confraternidad, que se celebrará del 20 al 23 de febrero del año 2019 en la ciudad de Panamá. La directiva de la Fundación Docente, como apoyo a este manuevento científico-social, ha decidido realizar un concurso especial de residentes, por lo que motivó a los ciruganos plásticos en formación a depositar sus trabajos antes del 23 de enero del año 2019. Las bases del concurso están registradas en la página del Congreso y todos los demás detalles del mismo. Deseamos compartir con cada uno de ustedes con entusiasmo este manuevento en la hermosa República de Panamá. Hasta pronto. Gracias.